La Ley General de Migración y Extranjería, en la que dolariza todos los servicios y trámites migratorios, fue aprobada con 70 votos a favor y 14 en contra. Dicha reforma también impone una multa de 150 dólares para quien ingrese y salga del país por puntos ciegos. Desde el año 2016 y hasta el año 2020, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha invertido en la infraestructura y capacidad instalada de nuestro sistema de migración y extranjería un monto no menor de 2.175.5 millones de Córdobas. Por su parte, diputados opositores criticaron dicha reforma. En el rubro de las visas tienen un incremento del 72.15%. En el rubro de las certificaciones tienen un incremento del 110.41%. En el rubro de las contancias tienen un incremento del 166.83%. Bajo la crisis económica que está pasando en Nicaragua, en este concepto, es la ansiedad de recaudación, según para este gobierno, lograr estabilizar la economía de Nicaragua. Sin embargo, con estas pretensiones que han venido surgiendo, lo más que hacen es ahuyentar, en este caso, el turismo, ahuyentar más las inversiones, ahuyentar más todo aquello que viene a dar un aporte aquí a Nicaragua. ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? En el caso de los nacionales, a excepción, se mantiene prácticamente estable su pago, porque son nacionales. Sin embargo, hoy el nicaragüense va a pagar en dólar. Y eso significa, si antes yo le pagaba a obtener algún formulario, en este caso, inmigración y extranjería, que me costaba 25 Córdoba o 50 Córdoba, hoy voy a pagar 3 dólares. Y eso significa, si antes yo le pagaba a obtener algún formulario,